Bien, pues dicho lo cual, quiero empezar esta charla haciendo hincapié en la dificultad obvia que todos sabemos de enfrentarnos a un lenguaje técnico, como es el lenguaje jurídico, que evidentemente se ha construido a lo largo de los años, los términos se han ido depurando por la doctrina, por la jurisprudencia, buscando aplicarles un significado concreto, con vistas a que los operadores jurídicos, cuando hablan de algo, sepan con precisión de qué se habla. Es una característica que comparten todos los lenguajes técnicos y es una dificultad que separa las personas no iniciadas. Es un lenguaje que normalmente solo entienden los iniciados, los entendidos, los expertos en la materia. Bien, también quiero poner de relieve, dicho esto, que desde el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, las diferentes instituciones relacionadas con la Administración de Justicia, se está haciendo un esfuerzo y hay una finalidad de conseguir hacer más comprensible el lenguaje jurídico para el justiciable, que en definitiva es el destinatario último de la justicia. Bueno, dicho lo cual, quiero poner de relieve también la dificultad en que los traductores os vais a encontrar, no solo por lo técnico que es el lenguaje, sino porque encima os vais a enfrentar con sistemas diferentes, según los países, porque cada país en el ejercicio de su soberanía se ha dado una legislación que en cada país es diferente, sin perjuicio del esfuerzo que se está haciendo desde la Unión Europea para armonizar los diferentes ordenamientos, pero sí que es cierto que hay instituciones jurídicas que en cada país son diferentes, o que no son exactamente lo mismo, con lo cual sigue siendo una dificultad para el traductor. Por eso, considero fundamental que el que se dedique a la traducción conozca los diferentes sistemas de aquellas lenguas donde se utilizan las lenguas en las que va a hacer la traducción. Lo que yo voy a tratar de explicaros es práctico cómo funcionan los procedimientos que hay en España y cómo funciona un juzgado, que en definitiva es luego con lo que os vais a enfrentar en vuestra tarea. Sentado esto, de la necesidad que debéis sentir de conocer cómo funciona cada sistema jurídico respecto al país concreto para el que vayáis a trabajar, eso es fundamental, porque para explicar algo hay que aprenderlo y comprenderlo, y eso solo se hace con esfuerzo, con esfuerzo, puesto que no vais a estar en vuestro trabajo, no va a ser el derecho, no os vais a dedicar al derecho sino a la traducción, es decir, que tenéis que aprenderlos. Y dicho lo cual, paso a deciros, el sistema penal español tiene cinco grandes procedimientos, grandes o pequeños, cinco procedimientos que serían el procedimiento para delitos graves o lo que se conoce como sumario, que el procedimiento para el enjuiciamiento rápido, lo que se conoce como el procedimiento abreviado. Luego tendríamos un procedimiento desconocido hasta ahora en nuestro ordenamiento y que se implantó a raíz de la Constitución por el procedimiento del jurado con la intención de que el pueblo soberano participe en la administración de justicia. Después tendríamos un procedimiento, el último procedimiento creado, que es el procedimiento que se conoce como juicios rápidos para el enjuiciamiento de determinados delitos de tramitación muy sencilla y luego tendríamos el juicio de faltas para las infracciones mínimas. Al margen de estos procedimientos estaría también, pero lo regula una ley especial, el procedimiento de menores para las infracciones penales que cometen menores de 18 años, que es un procedimiento que tiene también características propias y bastante diferentes a las demás y cuya finalidad tampoco también está marcada por una finalidad intuitiva de proteger al menor en la medida de lo posible. Bien, pues dicho esto voy a tratar de explicaros en qué, bueno, no sé si primero deciros si os enfrentáis a un juzgado, cómo funciona un juzgado. El juzgado, los juzgados de primera instancia de instrucción, que son la inmensa mayoría de los órganos jurisdiccionales en España, es los juzgados que numéricamente más hay. A la cabeza de cada juzgado hay un juez o un magistrado, depende de la población en donde se encuentre el órgano jurisdiccional. Hay después un secretario judicial, que es el que, digamos, lleva toda la tramitación, controla todo el trámite de los procedimientos y luego ahí están los funcionarios de tramitación, que normalmente suele haber dos o tres, de los gestores, que normalmente hay dos tramitadores, hay tres o cuatro, sí. Y luego están los de auxilio, que son los cuerpos que antes se denominaban oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia, que ahora con la nueva nomenclatura son gestores, tramitadores y de auxilio. Bien, pues esas son las personas que trabajan en un juzgado. Al margen estaría luego el fiscal, que acudirá cuando sea necesario, y por supuesto los abogados, los procuradores y toda la demás gente, pero la plantilla de funcionarios que trabajan en el juzgado son estos que os he dicho. Normalmente, cuando acudáis al juzgado, pues os va, os recibirá el tramitador o el gestor, el secretario que firmará, si hacéis alguna traducción, firmará el certificado para que luego la podáis cobrar, y el juez, pues lo veréis cuando, si asistís en alguna declaración, pues lo veréis en el momento de la declaración, porque el juez es el que hace los interrogatorios. Bien, dicho esto, vamos a ver en qué situaciones se aplica cada... Bueno, todos estos procedimientos que os he dicho, salvo el del jurado, que tiene una ley propia, y el del menores, que tienen también una ley propia, todos los demás están regulados en la ley de enjuiciamiento criminal. Son procedimientos que la doctrina, algunos los llaman especiales y otros los llaman ordinarios, yo os diría que son procedimientos todos ellos ordinarios, porque se utilizan habitualmente en el trabajo de los juzgados, y la especialidad viene dada porque algunos solo se utilizan para delitos muy concretos. Pero bueno, el procedimiento para el sumario, lo que se conoce habitualmente como sumario, que es el procedimiento ordinario para delitos graves, se utiliza exclusivamente para los delitos que están castigados con una pena superior a nueve años de prisión. De nueve años para arriba, se incoará siempre sumario. De nueve años para abajo, se incoará el procedimiento, normalmente el procedimiento abreviado, o luego veremos que también se puede incoar otro. Las formas en que se inicia el sumario, pues pueden ser, como todos los procedimientos, salvo el del jurado, que luego veremos que tiene una particularidad, todos los procedimientos se pueden empezar por denuncia, por querella, o de oficio por el juez. Tanto se empiecen por denuncia, por querella, o de oficio, el tema es que llega a conocimiento del juez lo que se conoce como notitia criminis, un hecho que reviste características de delito. Diariamente llegan al juzgado, normalmente se reparten, los asuntos penales se reparten normalmente, salvo las querellas, por turno de guardia, con lo cual diariamente llegan a cada juzgado que está de guardia, pues un montón de todas las denuncias, las denuncias se pueden interponer en cualquier comisaría de policía, en cualquier puesto de la guardia civil, ante cualquier policía local, o en el propio juzgado de guardia. Con lo cual, todas las que se han interpuesto en cualquiera de esos órganos, las remiten al juzgado y llegan, pues diariamente llegan un montoncito. Vale, depende del partido, hay partidos que llegan más que en otros. Lo primero que se hace cuando llegan las denuncias al juzgado es que se registran, se les asigna un número de registro general y luego se pasan al juez. El juez tiene que examinar cada una de las denuncias y determinar, contrariamente a lo que pasa en el procedimiento civil, donde son los secretarios los que se leen todas las demandas civiles y los que aplican el procedimiento que corresponda, en las demandas penales es el juez el que lee las denuncias y hace ya una primera calificación de los hechos. Si considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito, que la ley prevé una pena superior a nueve años, como hemos visto, automáticamente ordenará que se incoe un sumario. Pero lo normal, lo habitual, es que se incoe unas diligencias previas, que son, veremos luego, que son la fase de instrucción del procedimiento abreviado, que empezó siendo un procedimiento especial y se ha convertido, ha venido a convertirse en el procedimiento más general. Entonces digo, que lo normal será que el juez, salvo que lo tenga claro desde el principio, es que incoe unas diligencias previas y que ordene practicar actuaciones para investigar los hechos. Pues ordenará recibir declaración al denunciante, si la denuncia es poco explicativa, recibir declaración al denunciante para que le explique más, le amplíe los hechos, ordenará a la policía judicial que empiece a indagar sobre los hechos y una vez pueda imputar. La finalidad del sumario es esclarecer los hechos, buscar quiénes son los responsables de esos hechos y luego aportar al procedimiento todas las circunstancias que han rodeado los hechos. Tanto se trate de circunstancias agravantes como circunstancias atenuantes. Pensemos que lo que se está buscando es la justicia, no se está buscando solo lo que pueda ser perjudicial para el reo, se busca tanto lo perjudicial como lo que le pueda favorecer. Y luego buscar determinar qué daño se ha producido el delito porque en el sistema español es una característica propia del sistema español que no se da generalmente en otros sistemas. En el procedimiento penal se puede también ejercitar la acción civil de resarcimiento de los daños. Se puede porque el perjudicado puede renunciar y decir no, mire, yo en el procedimiento penal no quiero reclamarla ya iré al procedimiento civil correspondiente una vez haya sentencia condenatoria se determine que estos hechos los ha causado una persona y se le ha condenado por ellos luego iré con eso al procedimiento civil pero lo habitual por economía porque el procedimiento penal es un procedimiento gratuito mientras que el procedimiento civil es un procedimiento que tienes que empezar contratando abogado y procurador si la cuantía es superior a 2.000 euros. Entonces, en el procedimiento penal no ocurre eso. Tú te puedes personar con abogado y procurador pero si no es el propio fiscal el que en tu nombre va a reclamar si no renuncias a la indemnización. El fiscal tiene que velar por los perjudicados. Bueno, pues dicho esto las primeras diligencias que se acuerdan son precisamente con estas finalidades esclarecer los hechos buscar a los culpables recoger todas las circunstancias atenuantes o eximentes o agravantes que concurran y determinar los daños causados para fijar la responsabilidad civil porque la fase de instrucción que en el procedimiento ordinario por delitos graves se llama sumario esa fase es la que luego da nombre a todo pero se le conoce como sumario es la función de todas las fases de instrucción preparar el juicio. En el procedimiento penal español contrariamente a lo que ocurría antes en la actualidad ya se ha implantado lo que pasa en los demás países la separación entre la fase de instrucción y la fase de juicio oral que se le adjudica a órganos diferentes porque hasta bien reciente había procedimientos no era el caso del sumario pero había procedimientos donde la instrucción y luego el conocimiento de la causa el juicio y la sentencia la dictaba el mismo órgano judicial eso se consideraba que atentaba a la independencia al juez imparcial porque se consideraba que ya el juez estaba contaminado ya por toda la labor investigadora que había hecho y eso determinaba ya su sentencia con lo cual el juicio venía a ser un poco no tenía mucho sentido y como lo que se busca es que el juicio sea un juicio con todas las garantías y entre ellas la imparcialidad llegó un momento en que el propio tribunal constitucional declaró inconstitucional esto y hubo que crear un procedimiento nuevo para separar las funciones la de instruir y la de juzgar que es como está actualmente el procedimiento abreviado solo pasa en el juicio de faltas sí que es cierto que el que instruye aunque en realidad no hay una auténtica instrucción y el que falla es el mismo pero pensemos que son infracciones muy leves sí que es cierto que son las más numerosas pero son infracciones muy leves que incluso se está se está por parte de la doctrina están diciendo que se tendrían incluso que despenalizar y desviarlas al arbitraje o a otros sistemas que no fuesen la vía penal porque la vía penal es una vía muy costosa económicamente para el estado porque tiene que mantener todos los órganos jurisdiccionales y hay otras vías alternativas para resolver los conflictos que son realmente interesantes y que y que son de de menos coste y no solo eso es que encima el 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 las partes intervienen en el proceso lo que no ocurre en el procedimiento penal en el procedimiento penal las partes intervienen en la pero no en la resolución intervienen cuando son llamados y obligados a a a a a intervenir en el proceso no no necesariamente en la resolución que quien resuelve es un tercero que es el juez por eso apunto simplemente esto el tema de la de la de las vías alternativas para resolver los conflictos porque se está abrogando se está tendiendo a despenalizar las faltas y y encarrilarlas por ahí pero hoy por hoy ahí están bien pues dicho esto hemos dicho cuál era la finalidad del sumario que es preparar el juicio oral haciendo todas las investigaciones tal y entre las investigaciones que se pueden hacer simplemente a título ejemplo de ejemplo porque son innumerables las las investigaciones que se pueden hacer depende del delito porque si hablamos de un delito informático que se ha hecho a través de la red pues hasta oficiar para que nos digan quién es el propietario de una IP concreta para identificarlo y tal o sea son innumerables según cada delito determina qué actuaciones hay que hacer pero a título de ejemplo y para que veáis algunas pues podemos la ley regula las inspecciones oculares el juez en cuanto se comete un delito si ese delito ha dejado vestigios pues ordenará que se haga una inspección ocular de los hechos la puede hacer el propio juez o la puede ordenar a la policía judicial pensemos por ejemplo en el caso de un de una muerte ¿no? en el caso de que se acuerde incoar un sumario por un asesinato por ejemplo pues el juez lo primero que ordenará es que se constituya o se constituirá el mismo dependerá de la situación el mismo con el secretario judicial y con el médico forense en el lugar de los hechos para proceder a la inspección ocular a ver todo lo que está alrededor del cadáver y para ordenar el levantamiento del cadáver puede según normalmente en los sumarios suelen ir se suele ir la comisión judicial entera pero cuando son otro tipo de muertes que no muertes de tráfico o tal normalmente actualmente porque cuando yo empecé aquí y se iba a todos los levantamientos pero últimamente se permite al juez autorizar a la policía judicial junto con el forense para que vayan y practiquen la diligencia del levantamiento y solo en el caso de que vean realmente indicios claros de delito entonces sí que lo comunicarían inmediatamente al juez y se constituiría el juez en el lugar con el secretario judicial el secretario judicial perdonadme que esta licencia por aquello de que soy secretario judicial es el que da fe de las de todas las actuaciones que se practican en los procedimientos judiciales se levanta las actas y da fe de todo al igual que los notarios tienen la fe pública en el ámbito civil los secretarios judiciales son los únicos que tienen la fe pública judicial los que pueden dar fe de los actos que se realizan en en las actuaciones judiciales bien pues el juez junto con el secretario médico forense se constituirían en el lugar se describiría todo lo el lugar la posición del cadáver y todo esto vale bien eso serían las inspecciones oculares ver el entorno donde se ha producido el delito recoger aquellas pruebas que pudiesen existir como si hubiese si hubiese armas o hubiese cualquier otro indicio que pueda ayudar a la investigación llegar al esclarecimiento de los hechos los efectos del delito si se tratase de un robo y se ha cogido a los a los a los ladrones de forma a los autores de forma infraganti en el sitio pues entonces se cogerían los objetos que se hayan que se les hayan encontrado y o bien se pueden llevar al juzgado como piezas de convicción en todos los juzgados hay depósitos de piezas de convicción o bien se pueden dejar en depósito normalmente depende de lo claro todo esto es hay que ir adaptándolo a la situación que por otro lado es lo bonito que tiene el trabajo lo digo por si alguno se anima que cada situación es diferente entonces hay que ir adaptándose a la situación si fuesen obras de arte valiosas pues lógicamente y se tratase de un museo lógicamente se dejarían en el museo porque es donde el sentido común dice que queden porque es donde mejor van a estar custodiadas pero siempre estarían a disposición judicial porque será necesario posiblemente luego su exhibición pensemos por ejemplo no en el sumario sino en el juicio del jurado donde el jurado tiene que ver materialmente las cosas entonces será necesario su exhibición posiblemente en el acto del juicio bien otra de las diligencias que acordará el juez es la identificación del presunto autor de los hechos la identificación del autor de los hechos tiene relevancia bueno utilizará todos los medios que estén a su alcance para identificarlo pero quiero poner de relieve el problema que hay cuando el detenido o el detenido o el inculpado tiene está en una edad que roza sobre todo cuando se trata de extranjeros indocumentados que no se puede te dicen no no es que soy menor de edad el juez tiene que determinar realmente si es menor de edad o no y para eso pues hay unas técnicas que utilizan los médicos forenses le miden no sé qué hueso y con eso sacan no sé exactamente cómo lo hacen pero bueno para conocer la edad porque tiene que identificar saber primero si es mayor de edad porque entonces seguirá este procedimiento y si no automáticamente lo tiene que desviar al fiscal de menores para que se siga por el procedimiento de menores bueno pues se identificará de todas las formas posibles la ley habla de que pedirá hasta la partida de bautismo actualmente no se hace así pero vamos que se utiliza los medios necesarios y luego la declaración fundamental la la diligencia fundamental de investigación es la declaración de los procesados se llamará a declarar a toda aquella persona contra la que haya indicios de de criminalidad de haber sido autores del delito la declaración ahí ahí si quiero remarcar esto porque ahí posiblemente siempre que haya un elemento de extranjería es decir se trate de de un extranjero que se le hará saber que tiene se le harán sus derechos y entre los derechos suyos está el ser asistido por un intérprete lo digo porque posiblemente ahí ya entraseis en 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 juego vosotros el el detenido tiene derecho a no declarar por supuesto si no quiere a no contestar aquellas preguntas que se que le puedan incriminar a no confesarse culpable a la asistencia de de abogado si no lo nombra si no lo nombra él se le nombrará por el turno de oficio pero necesariamente tiene que estar asistido de de abogado en su declaración tiene derecho a que si es extranjero a que se comunique bueno si no es extranjero que se comunique la detención a la persona que le indique y el lugar donde está custodiado o si es extranjero tiene derecho a que se le comunique a su al consulado correspondiente de que está detenido y el lugar donde está y tiene derecho si no sabe se le hará saber que si no sabe español castellano se tiene derecho a que le asista un intérprete si en esos casos cuando dice que no que no sabe español pues se se llama normalmente en en aquí en la comunidad valenciana hay una empresa contratada que se le llama a la empresa y la empresa manda al idioma al traductor del idioma de que se trate pero bueno la ley no dice que se llame a ninguna empresa la ley dice que se utilice un traductor preferiblemente se llamará a un traductor que tenga título dice la ley habla distingue entre traductores con título y traductores sin título preferiblemente se llamará a un traductor titulado es decir que esté formado es muy importante lo digo por lo que os toca el tema de la traducción porque evidentemente el juez no conoce el idioma del que se trata y entonces bueno o incluso puede conocerlo pero bueno lo normal es que no lo conozca entonces el traductor tiene que tener ciertas garantías de que va a cumplir bien y fielmente aunque se le hace jurar que lo va a cumplir bien y fielmente y se le pone en su conocimiento que puede incurrir en delitos y no lo hiciera bien es decir si se hace una traducción tan libre tan libre que no dice lo que el otro está declarando entonces es importante esto la ley establece prioridad un traductor con título si no hubiese en el lugar dice la ley se llamará pues a a otro que no que no lo tenga pero quiero que tengáis claro que siempre será preferible aquel que esté formado adecuadamente formado para hacer la traducción ya os digo que la comunidad valenciana hoy en día está contratado me consta también que la policía también lo tiene contratado con una empresa con lo cual hoy en día es a través de empresas se llama necesito un traductor de 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 chino y te mandan al traductor de chino de lo que sea bien la declaración del del procesado es fundamental normalmente se le recibirá declaración porque normalmente ya hemos dicho que el sumario no se incoará siempre como sumario desde el primer momento se incoará como diligencias previas entonces se le recibirá declaración como imputado primero porque hablar en el sumario se habla de procesado y en las diligencias previas se habla de imputado técnicamente son diferentes evidentemente porque imputado es aquel al que se le imputa un delito y procesado es aquel contra el que se ha dictado un auto de procesamiento es decir que ya hay una resolución donde se le acusa formalmente de un delito concreto bien en el sumario veremos que el auto de procesamiento se dicta al final de la instrucción una vez ya tienes claro has practicado todas las diligencias de prueba y tienes claro quien es el autor entonces dicta el juez dictará un auto de procesamiento y se tomará la declaración indagatoria que se denomina legalmente la ley la conoce como declaración indagatoria pero bien esto es luego hablaremos de la diferencia entre eso el procesado el imputado el encausado aquel contra el que se sigue una causa son nomenclaturas que en definitiva están están señalando la misma realidad pero en procedimientos diferentes pero no quiero que se me pase la declaración de los testigos porque ahí también intervienen los pueden intervenir los traductores los testigos son aquellos que tienen conocimiento de los hechos porque los han presenciado normalmente porque no se admitirán en el sumario normalmente no se admiten testigos de referencia mire yo sé porque me lo ha contado mi vecina eso no vale son testigos los que hayan presenciado de una forma u otra los hechos o los daños o los hechos o las consecuencias de los hechos pero que son en primera persona no se admiten testigos de referencia y los testigos pueden ser también españoles o pueden ser extranjeros al testigo igualmente que manifieste que no sabe castellano español se le se le nombrará un intérprete si no se encontrase dice la ley que si no se encontrase ningún aquí también se recurrirá al intérprete titulado no titulado al que haya y en último término si no hubiese ningún intérprete entonces habría que coger la declaración el interrogatorio mandarlo a la en el ministerio de asuntos exteriores hay una oficina de traducción de lenguas que en principio conocen todas las lenguas habidas y por haber y se mandaría la traducción a la oficina de interpretación de lenguas para que tradujera la traducción el interrogatorio se le entregaría al testigo para que el testigo lo contestase y luego esas contestaciones se volverían a mandar a la oficina de interpretación de lenguas para que la tradujese pero esos son casos excepcionales yo creo que en toda mi vida solo lo he visto una vez bueno y porque era un dialecto tan específico de un sitio que no hubo forma de encontrar un intérprete lo normal es que se llame a un intérprete y que le asista y se le reciba declaración respecto de los testigos sí que quiero dejar constancia de que los testigos todos tenemos obligación de comparecer cuando se nos llame como testigos pero no todos tienen la bueno todos tienen entre comillas porque hay determinadas personalidades que no no puede ser llamado como testigo no están obligados a declarar como testigos el rey el presidente del gobierno en fin determinadas personalidades que no no pero sí que nos podría afectar en un momento determinado si fuésemos familiares porque tampoco están obligados sí que están están obligados a comparecer pero no están obligados a declarar y de hecho el juez se lo tiene que hacer es saber a los familiares hasta cierto grado de parentesco con el con el imputado porque no pueden el juez en cuanto sepa que son parientes les preguntará sobre su grado de parentesco y les hará saber que tienen derecho a no declarar tienen derecho a no declarar pueden declarar si quieren pero se pueden acoger al parentesco para no declarar no puede declarar el cónyuge los hermanos los hijos hasta un determinado grado de parentesco creo que es de memoria ahora pero el segundo grado de en línea en línea colateral hasta el segundo grado en línea recta en línea hasta el segundo grado en línea recta y el colateral también con sanguíneos o no con sanguíneos en fin lo determina la ley pero no se puede no se puede obligar a declarar a los testigos pueden prestar declaración si quieren luego hay otros testigos pero en fin tampoco viene al caso que están obligados a declarar pero no están obligados a comparecer que pueden declarar por escrito es el caso de los presidentes de las comunidades autónomas en fin determinadas personalidades que están obligadas a declarar pero pueden decir bueno yo declaro pero puedo declarar por escrito o declaro en mi despacho pero en fin eso no no venía al caso lo que me interesaba poner de relieve es que en las declaraciones de los testigos también podéis intervenir los intérpretes bien dicho esto hay otro otra diligencia característica en el sumario que es el careo cuando el juez ve que entre las declaraciones de los si son varios imputados hay contradicciones o entre las declaraciones del imputado y los testigos hay contradicciones puede acordar una diligencia de careo que consiste en ponerlos delante uno físicamente delante uno del otro y que cada uno cuente su versión y entonces a la vista de esas contradicciones el juez puede pedir explicaciones bien entendido que el imputado puede negarse en cualquier momento a declarar puede negarse a no contestar a aquellas preguntas que le puedan incriminar a no confesarse en fin que hay que respetar los derechos del imputado bien y luego otra 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 diligencia de prueba que se practica en el sumario son los informes periciales los informes periciales acude el juez a ellos en cuanto necesita algo que él no conoce algo auxiliarse de alguna ciencia que el juez no conoce el juez al juez no hay que enseñar el derecho ya el 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 la expresión latina que quiere decir tú al juez no no sabe el derecho no hay que enseñárselo o aquella que cuando yo estudiaba dame factum davo te vius dame los hechos que yo a ti te daré el derecho no me enseñes el derecho que ese le soy yo pero en cuanto tiene que valerse de alguna otra ciencia que él no conoce y es muy frecuente esto entonces tiene que recurrir a los peritos los peritos también pasa igual que con los traductores que se preferirá a los a los peritos titulados de los no titulados siempre que haya titulado la ley exige que sea el titulado al que se nombre sobre el titulado en la ciencia que hace falta y si no pues se puede recurrir al no titulado que tenga experiencia que se dedique a eso vamos y en último término pues al que sepa un poco del tema para auxiliar al juez lo que pasa evidentemente la valoración de los informes periciales no es la misma a la hora de dar la credibilidad a un informe pericial no se dará la misma credibilidad a un informe emitido por un perito titulado que a un informe que haya hecho una persona pues que no tenga la titulación necesaria los peritos de todas maneras luego podrán ser interrogados y que den todas las explicaciones que haya bien bueno esa otra de las de las diligencias también habituales en la en la fase de sumario son las de las entradas y registros y el juez necesita entrar en algún en algún domicilio el domicilio es inviolable no se puede no se puede entrar pero el juez puede salvo que haya una resolución judicial que lo acuerde el juez podría acordar dictar un auto de entrada de registro se podría entrar en un domicilio y buscar pues lo que algo que tenga relación con el con el con el los hechos que se están investigando evidentemente no y de hecho la ley es muy taxativa en eso que cuando se haga una entrada y registro habrá que ser todo lo respetuoso no desvelar secretos que no tengan nada que ver con el con la los hechos que se están investigando y se procuran de la forma menos perjudicial para la los que vivan en el domicilio pero vamos es bastante frecuente el practicar entradas y registros buscando evidencias de delitos bien luego otras diligencias se pueden registrar los libros y papeles de los de los imputados o que tengan relación con los hechos incluso la contabilidad de los la contabilidad de los comerciantes tiene una protección especial en el código de comercio pero el juez puede acordar que se bien que se investigue una contabilidad si en ello tiene algo que ver con el delito se puede acordar la detención de correspondencia sabéis que la correspondencia también está protegida por la ley pero el juez puede acordar que se retenga la correspondencia que se abra la correspondencia y se lea la ley dice que la leerá el juez pero vamos que es cosas que se pueden hacer y luego también en la fase de instrucción se acordarán se tomarán las medidas cautelares que sean precisas una vez se tome declaración al imputado se puede acordar que quede en libertad en libertad provisional en prisión confianza o sin fianza evidentemente si prestara la fianza quedaría en libertad provisional bajo fianza o se puede acordar su prisión provisional y respecto de para proteger a los perjudicados se acordarán los embargos que sean precisos de tal manera que en el sumario ya hemos visto la fase de instrucción en el sumario se abren cinco piezas una pieza que son los autos principales donde va se va uniendo toda la investigación otra pieza que es la pieza de situación personal de los procesados en donde si entran en prisión o se decreta la libertad con apudacto con obligación de comparecer cada 15 días o semanalmente o los días que el juez le imponga todo eso va a la pieza de situación una pieza de responsabilidad civil que es donde se van uniendo todas las actuaciones tendentes a responder de los daños causados los embargos que se hacen para responder de eso y las fianzas que se puedan poner y luego una pieza de responsabilidad de terceros porque puede haber terceros que sean responsables de los daños causados una vez terminada toda la instrucción toda la fase de sumario se dictará el auto de conclusión del sumario necesariamente previamente habrá que haberse dictado un auto de procesamiento para procesar a alguien porque si no hay auto de procesamiento el sumario hay que archivarlo hasta que se encuentre al autor de los hechos se dictará el auto una vez hecho el procesamiento tomada la declaración indagatoria practicada las diligencias que haya estimado el juez y que le hayan pedido las partes y el juez haya considerado oportuno se dictará el auto de conclusión del sumario una vez se concluye el sumario el juez de instrucción pierde la competencia ya no depende el procedimiento de él concluido el sumario se mandará a la audiencia provincial y la audiencia provincial es la que desde este momento asume la competencia el secretario de la sala nombrará un magistrado oponente al que por turno le corresponda y y pasará las actuaciones a las partes para que dicten para que manifiesten si quieren alguna diligencia complementaria si consideran que el sumario debe continuar o consideran que debe sobreseerse en caso de que consideren que debe sobreseerse que presenten también artículos de previo pronunciamiento que dice la ley que son aquellas cuestiones previas al juicio sobre las que hay que resolver porque si uno dice oiga que esto ya está juzgado pues eso sería un artículo de previo pronunciamiento había que acreditar si realmente está juzgado y la cosa está abajo ya está sabéis que no se puede juzgar dos veces lo mismo o si o si alegar la incompetencia del juez oiga que es que esto no no es competente usted porque resulta que el el procesado es diputado por ejemplo los diputados tienen un fuero especial y conoce los diputados nacionales conoce el tribunal supremo si fuese un diputado autonómico conocería la el tribunal superior de justicia pues esos son artículos de previo pronunciamiento que hay que resolver antes del juicio vale ahora al hilo de lo de los diputados la ley de enjuiciamiento civil menciona procedimientos especiales y entre ellos recoge el procedimiento contra diputados y senadores y también el procedimiento por los delitos cometidos con la imprenta y con publicidad no son realmente procedimientos especiales son especialidades dentro de un procedimiento que cuando concurren tienen una tramitación específica pero el procedimiento sigue siendo lo se tramita por el procedimiento que corresponda de los de los que hemos hablado bien una vez resuelto todo si la audiencia considera bien concluido el sumario que no hay más diligencias para practicar y las partes no han pedido el sobreseimiento o la sala considera que no debe sobreseer pues abrirá el juicio oral y nada se celebrará el juicio en el juicio se desarrollará toda la fase probatoria porque lo que hasta ahora hemos hecho es preparar el juicio las auténticas pruebas y por aquello por lo que se puede condenar o absorber a una persona es por lo que ocurra en el acto del juicio por eso la importancia de que sea diferente el juez que instruye del juez que falle porque para no estar contaminado el juez que instruye ha preparado el juicio pero solo se le puede condenar al juez al acusado o al imputado al procesado por lo que ocurra en el acto del juicio que se demuestre o no se demuestre su culpabilidad digo que se demuestre o no se demuestre su culpabilidad porque que es inocente se presume hay que destruir la presunción de inocencia vale bueno pues nada eso sería a grandes rasgos el proceso por sumario es el procedimiento más general me he extendido más en él porque luego a ese procedimiento van a recurrir los demás en todo aquello que no está regulado aunque tampoco es cierto del todo porque resulta que es un procedimiento tan antiguo que la mitad de las cosas están ya desfasadas y entonces al final el que se ha convertido en un procedimiento de referencia es el procedimiento abreviado que es el que vamos a ver ahora pero la ley sigue remitiendo siempre al procedimiento ordinario por delitos graves al sumario como procedimiento de referencia pero que quede claro que no es exactamente así el procedimiento de referencia actualmente por ser el más utilizado y el más actual que te permite actuaciones que no estaban previstas entonces es el procedimiento abreviado y de hecho en el sumario muchas veces se practican actuaciones que están reguladas en el procedimiento ordinario en el procedimiento abreviado bien el procedimiento abreviado si a qué le hemos dicho que se aplica hasta los nueve años de prisión el procedimiento abreviado se aplica por delitos castigados con menos de nueve años de prisión cuando bueno con nueve años de prisión o por cualquier otra pena de cualquier naturaleza independientemente de su duración ahí ya se aplicaría el procedimiento abreviado es el procedimiento más extendido el que más se utiliza porque la inmensa mayoría de los delitos que se cometen son de estos delitos el sumario es excepcional de hecho en mi juzgado ahora mismo en lo que llevamos de año no se ha incoado ningún sumario y llevamos ya unas trescientas y pico diligencias previas o sea que y en el año pasado se incoaron yo creo que solo dos sumarios y acabamos con dos mil y pico diligencias previas o sea que para que veáis la diferencia y cuál es realmente el procedimiento estrella el procedimiento estrella el procedimiento que más se utiliza es el procedimiento abreviado delitos de menos de nueve años de prisión castigados con penas de menos de nueve años de prisión o con cualquier otro tipo de pena de cualquier duración al hilo de esto quiero poner de relieve que cuando la ley determina un delito castigado con penas de nueve años de prisión o de menos de nueve años de prisión es lo que establece la ley en abstracto que no quiere decir que luego se imponga la pena que dice el código penal el código penal establece cuando tipifica los delitos describe que es delito y con qué pena se castigará ese delito pero luego hay que llevarlo a la hora de imponer las penas también el código penal establece cómo se han de imponer las penas y entonces hay que tener en cuenta ya la situación concreta vuelvo a decir que es lo bonito de mi trabajo que cada caso es diferente porque hay que ajustarla al caso concreto hay que tener en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso y eso determinará la pena entre las eximentes si hay eximente evidentemente no habrá pena porque se exime de responsabilidad penal y la sentencia será absolutoria pero si hay atenuantes más o menos atenuantes o más o menos agravantes determinarán que la pena sea mayor o menor está establecido en el código penal cómo tienen los jueces dentro de su discrecionalidad pero la verdad es que les deja poco margen a la discrecionalidad de cómo tienen que aplicar las penas según pueden subir o las penas se dividen en tres grados y pueden subir de grado según las circunstancias concurrentes incluso pueden bajar de pena lo determina el código penal simplemente esto venía al hilo de lo de los nueve años que no penséis que esas penas son realmente las que luego van a acabar imponiéndose bueno pues menos de nueve años aquí también todos los procedimientos no lo he dicho antes todos los procedimientos tienen cuatro grandes fases la fase de iniciación la fase de instrucción la fase una fase intermedia y la fase de juicio de juicio oral todos en unos estarán más concentradas en otros menos concentradas pero todos los procedimientos tienen esas fases aquí la iniciación también se inicia por denuncia por querella o de oficio por el juez y una vez una vez incoado bueno en este procedimiento si en el otro se llamaba la fase de instrucción sumario en este procedimiento se llama de diligencias previas que es lo más general es lo que normalmente se incoan en el juzgado normalmente el 90 y no digo el 99% pero el 95% de los de los de los asuntos se incoan como diligencias previas luego ya se transformarán en la medida que avance la investigación se transformarán en uno u otro procedimiento pero normalmente se incoan diligencias previas que son al igual que el sumario tenía la finalidad de preparar el juicio pues las diligencias previas tienen exactamente la misma finalidad averiguar qué es lo que ha pasado ver quiénes son los responsables y recoger todas las pruebas que haya para depurar las responsabilidades bien la competencia aquí es igual igual que en el sumario está dividida como veníamos diciendo que lo ha impuesto el tribunal constitucional porque es lo razonable para preservar el que el juez no esté contaminado la fase de instrucción la llevan los jugados de instrucción y la fase de juicio oral la llevan o bien los jugados de lo penal que se crearon a raíz de este procedimiento para precisamente para separar las dos funciones de juzgar y de instruir o la audiencia la audiencia nacional hasta cinco años los jugados de lo penal más de cinco años como el procedimiento es hasta los nueve de cinco a nueve años la audiencia la audiencia provincial ya hemos dicho cómo se inicia el procedimiento durante la fase de instrucción se practicarán todas las diligencias de investigación que se estimen necesarias lo único que sí que quiero poner de relieve perdón no sé lo que no digo cuánto bueno vale simplemente decir que en el procedimiento ordinario la policía judicial tiene más en el procedimiento abreviado la policía judicial y el fiscal tienen más intervención porque el fiscal puede hacer diligencias de investigación previas al procedimiento la policía judicial puede también hacer muchas más cosas de las que hace y luego el imputado si está detenido puede entrevistarse que no no se puede hacer en el sumario puede entrevistarse incluso antes de declarar antes o después de declarar con el con su abogado si queréis yo seguiría hablando pero como es tarde si queréis preguntar algo en los juicios bueno en mi juzgado y yo creo que la inmensa mayoría se celebran el octavo día las guardias son de ocho días en lugar de siete porque el octavo día se se celebran los juicios es decir que en el intervalo de ocho días incluso de un día solo porque si la el atestado entra los hechos han ocurrido el último día de la guardia el octavo día ya se celebra el juicio la característica bueno los delitos son para delitos de una tramitación sencilla lo establece expresamente la ley para que delitos son siempre necesariamente tiene que empezar por en este la fase inicial no empieza por denuncia querella o de oficio sino necesariamente tienen que empezar por atestado de la policía el atestado de la policía tiene la consideración de denuncia en el en el procedimiento se tratará como si fuese una denuncia pero necesariamente tienen que empezar por denuncia porque la policía judicial tiene ahí un papel fundamental ya adelanta actuaciones que se harían en el juzgado es decir toma declaración a los perjudicados toma declaración al detenido y y cita ya en el a las partes para que comparezcan en el octavo día comparezcan ante el juzgado de forma que el juez cuando recibe las actuaciones recibe ya con el juicio el juicio las partes ya citadas a juicio para el octavo día eso son las diligencias urgentes se incoan como diligencias urgentes que luego acaban como juicio rápido y se puede si están todos los elementos de juicio es decir si se han practicado todas las pruebas las pruebas por ejemplo si hay una pericial se hace todo vía fax para que el perito está ya establecido en la comunidad valenciana también hay una una empresa que se dedica a hacer las periciales judiciales de determinadas cosas pero siempre respecto de los juicios rápidos como son delitos muy concretos de esos entran todos con lo cual si por ejemplo un delito contra la seguridad del tráfico que es el típico de los procedimientos rápidos o bueno también puede tramitarse por juicio rápido malos tratos familiares también son los más frecuentes entonces si hubiese producido daños se mandarán vía fax al perito los daños para que los tase si hubiese lesiones se mandará vía fax al forense si no está en el juzgado normalmente suelen estar pero no siempre si no está en el juzgado se mandarán al instituto de medicina legal para que a vuelta de correo remita el informe pertinente y se pueda celebrar el juicio es decir que se concentra en la fase de instrucción se concentra en hacer aquellas diligencias necesarias estrictamente necesarias para asegurar los hechos y luego tienen la característica de que si se conforma en el mismo acto en el mismo momento del juicio se conforma la bueno del juicio no hablemos del juicio en la comparecencia que se celebra en el octavo día se conforma la parte el juez de guardia puede dictar ya si la pena que se solicita es inferior a tres años el delito por el que se castiga es inferior a tres años pero la pena que se solicita lo que hablábamos antes de la pena concreta y la pena en abstracto la pena concreta que se solicita es inferior a dos años el juez puede dictar sentencia ya invoce de hecho la inmensa mayoría se suelen dictar así si no se conforman entonces se manda al juzgado de lo penal y será el juzgado de lo penal quien celebre el juicio y será entonces juicio rápido pero claro pierde la filosofía del procedimiento es que se haga todo en el juzgado de guardia esa es la diferencia entre o sea es un procedimiento diferente que se aplica a delitos diferentes y que tiene esa connotación de la rapidez pero las fases del procedimiento no las perdáis de vista en todos los procedimientos incluso desde mi punto de vista hasta en el juicio de faltas que la inmensa mayoría de la doctrina dice que no también en el juicio de faltas hay una fase de iniciación hay una fase de instrucción no en todos pero sí en algunos en bastantes y ahí y está la fase intermedia en la que el juez decide o señala juicio o archiva el procedimiento que eso en la fase intermedia no tiene más misterio que esa decidir si se sigue adelante o se archiva el procedimiento y luego está la fase de juicio pero vamos no hay que perder de vista que luego se condena o se absuelve en función de lo que ocurra en el juicio todo lo demás son instrumentos elementos necesarios para que se pueda celebrar el juicio es decir que haya una base pero el que entra en el juicio entra inocente y tiene que salir o inocente o culpable según se acredite eso no hay que perder de vista la presunción de inocencia hay que destruirla en el acto del juicio esa es la diferencia entre bueno yo yo creo que no es exactamente así las comisiones rogatorias cuando son la policía a través de si es en Europa la Europol o si es a nivel mundial la Interpol se auxilian entre ellos es decir que cuando son diligencias policiales las hace la propia policía la cooperación jurídica internacional está pensada cuando hablamos de órganos jurisdiccionales entre órganos jurisdiccionales es decir que la pide un juez y la resuelve un juez incluso en el sistema anglosajón yo no no he conocido ninguna que haya sido la policía la que me haya pedido hacer nada siempre ha sido un órgano jurisdiccional del otro país lo único lo único que sí que es cierto es que la tendencia y no hemos llegado al procedimiento al procedimiento de menores pero en el procedimiento de menores ya está implantado así y ojalá desde mi punto esto ya es opinión personal ojalá fuese así que la fase de instrucción la llevase los fiscales porque sí que es cierto que los juzgados a veces nos da la sensación de que estamos trabajando para el fiscal porque cuando ya lo tienes todo se lo presentas al fiscal para que te presente te haga el escrito de acusación y te dice mire es que necesito esto y dices caray si lo hubiese hecho él eso en el primer momento estaría vale o sea que tiene desde mi punto de vista ojalá ojalá acabe siendo así y sí que es cierto que la tendencia es esa el el en el procedimiento de menores ya está así el que instruye es el el ministerio fiscal y lo único que claro no puede no puede en en esa fase no puede hacer como pasa en cuando se instruye un juez que pueda adoptar medidas que que vulneren bueno que vulneren medidas contra derechos de la persona es decir el fiscal no puede meter a nadie en prisión provisional ni no puede acordar actuaciones no puede no podría acordar lanzar el registro es decir que para cuando necesita algo de que necesite autorización judicial tendrá que pedírselo al juez de menores y acudir al juez de menores y decir oiga esto aquí habría que adoptar la el no no la prisión en el caso de menores pero si el internamiento en un centro de menores eso lo tendría que acordar el juez pero el que instruye todo el procedimiento es el fiscal y esa es la tendencia bueno ya lleva años muchos años hablándose de eso y desde mi punto de vista es una opinión personal ojalá se hiciese así porque creo que que pero también es cierto que las fiscalías no tienen la infraestructura necesaria para poderlo hacer porque no claro supondría que en lugar de al frente de cada juzgado de instrucción un juez hubiese un fiscal ni hay fiscales bastantes para hacer eso ni ni económicamente es mucho más más caro porque habría que montar una otra infraestructura pero pero sí desde mi punto de vista es lo mejor sería lo lo más acertado y que además en otros países en el sistema anglosajón funciona así y funciona bien o sea que no no es que estemos hablando de algo que de hacer un experimento es una cosa que está aprobada que funciona bien pero habría que adaptarla a la infraestructura y de hecho en el procedimiento abreviado se le ha dado al fiscal se le da mucho más protagonista mucho más protagonismo se se permiten las diligencias informativas es decir que el fiscal tiene en cuanto conoce la noticia criminis que hemos dicho que llegaba al juzgado si le llega el lugar al juez le llega al fiscal el fiscal puede incoar diligencias informativas con la única particularidad de que no pueden durar más de seis meses a los seis meses tiene que decidir o pone la querella o la denuncia o las tiene que archivar pero puede hacer una una investigación previa que luego se llevará al en caso de que de que interponga la querella el resultado de esa investigación se llevará al juzgado pero eso está previsto para en la diligencia en el procedimiento abreviado se ha intentado darle más más funciones tanto al fiscal como a la policía judicial la tendencia va por ahí pero hoy por hoy solo está en el procedimiento de menores demanda es civil es jurisdicción civil todos los procedimientos civiles se inician por demanda denuncia es jurisdicción penal la diferencia entre denuncia bueno quedaos sentados esto de que estamos hablando de cosas diferentes en las demandas se reclama algo civil a la jurisdicción civil y en la denuncia lo que se pone es en conocimiento del juez un hecho que podría ser constitutivo de delito la diferencia entre la denuncia y la querella es sustancial el denunciante simplemente se limita a poner en conocimiento del órgano jurisdiccional unos hechos que el denunciante considera que pueden ser constitutivos de infracción penal delito o falta pero se aparta del procedimiento es decir yo le comunico esto y usted investigue porque tiene obligación de investigar mientras que en la querella el el querellado no sólo pone en conocimiento del órgano jurisdiccional la el hecho delictivo sino que se constituye en parte es decir en parte acusadora en los procedimientos penales no puede haber condena si no hay acusación es un principio también fundamental necesariamente tiene que haber alguien que acuse si nadie acusa el juez necesariamente tiene que archivar el procedimiento hasta el extremo de que cuando el juez considera cuando el fiscal no le acusa y no hay acusación particular y el juez considera que los hechos son constitutivos de delito la ley le permite que vaya al superior jerárquico del fiscal al fiscal jefe y le presente los hechos y le diga oiga acúseme aquí porque no quiere acusarme su subordinado y yo considero que hay hechos delictivos pues si aún así que se lo permite la ley hacer al juez si aún así no hubiese nadie que acusase si el fiscal jefe desestimase la petición de acusación el juez no tendría más remedio que archivar el procedimiento porque si no hay acusación no puede haber condena bueno pues esa es la diferencia fundamental el 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 denunciante simplemente comunica unos hechos el 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 se constituye en parte acusadora acusación pública el fiscal acusación particular o privada la siempre por querella las demandas olvidemos la palabra demanda para la jurisdicción penal la vamos a ver es que está hablando en el lenguaje técnico jurídico porque evidentemente el que el que denuncia demanda algo demanda que se imparta justicia pero en el lenguaje técnico jurídico la demanda es una una cuestión se pide algo a la jurisdicción civil no a la jurisdicción penal también es cierto bueno si hilando fino como en la jurisdicción penal también se puede ejercitar la acción civil pues podríamos decir que el que ejercita la acción civil sería un demandante pero pero no no sería el perjudicado que se que se ha personado el hasta el en los en el procedimiento abreviado se establece expresamente que el juez bueno y en el en el sumario se hace también el 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 secretario judicial que es función del secretario judicial informa al acusado de sus derechos y a los perjudicados les informará de que pueden reclamar o no reclamar y que pueden personarse si quieren personarse en las actuaciones tienen que hacerlo a través de con abogado y procurador son requisitos necesarios que si no tienen medios se les hace saber que se le puede nombrar del turno de oficio si reúne las condiciones para la justicia gratuita personarse con abogado y procurador que entonces ya se constituirían aunque no fuese propiamente interponiendo querella pero se les daría el mismo trato que al querellante se constituirían en parte acusadora acusador particular es el que precisamente el perjudicado acusador particular y acusador privado es el y la acusación perdón acusación pública acusación particular y se me ha ido la otra acusación que he dicho se me ha ido el nombre no hemos hablado de tres tipos de acusación acusación pública y privada vale y popular privada y acusación popular la acusación popular es todos los españoles tienen el derecho y también se les reconoce a los extranjeros que reúnen determinadas condiciones el derecho de querellarse ante determinados delitos aquellos delitos que son públicos en el código se distingue entre delitos públicos y delitos privados los delitos públicos son aquellos que se pueden perseguir por el ministerio fiscal obligatoriamente o por cualquier ciudadano y los delitos privados son aquellos que por afectar a una persona en concreto solo los puede perseguir ni siquiera el ministerio fiscal solo los puede perseguir se pueden perseguir a instancias del perjudicado pensemos por ejemplo en el delito de violación el delito de violación de una persona mayor de edad solo se puede perseguir si la violada o el violado presenta denuncia solo se puede perseguir si él quiere si él en algún momento retira la denuncia necesariamente hay que hablamos de mayores de edad el procedimiento se tendría que archivar una vez iniciado el fiscal si él no se constituye en acusación el fiscal seguirá adelante pero necesariamente tiene que interponer la denuncia o los delitos de calumnias o injurias que solo pueden perseguirse si el calumniado o injuriado se le hace al perjudicado se le hace saber que puede reclamar que puede personarse y en todo caso que si no se persona el ministerio fiscal si se trata de un delito público o si es de privado y él manifiesta que quiere reclamar el ministerio fiscal reclamará su nombre sí si os parece muchas gracias muy bien gracias